qué rollo gente bienvenidos a un nuevo vídeo que andamos ahora con mi primo venimos a ver su tomatera que tiene aquí y pues aparte de eso siempre les mostramos más o menos más que nada las plantas y todo pues ahora vamos a mostrarles aquí en esto que estamos aquí abajo que vienen siendo los paneles solares y por allá está el pozo que es de donde avientan el agua para la siembra que tienen acá los limones los tomates y toda esta agua se iba para allá y pues ahorita vamos a decirles como que nos digan que quieren cómo trabaja este pozo para los que quieran quedarse viendo este vídeo y a ver si en alguna ocasión si este el dueño del pozo que es aquí su socio de mi primo viene el dueño de bueno pues el que se encarga del técnico de los paneles a ver si a ver si nos dice cómo trabajan estos paneles y hay información para para gente que esté interesada en este como se podría decir en este pues en este ámbito de los pojos y de los paneles que es una energía muy distinta a la luz entonces pues vamos a empezar el vídeo ahorita les voy a mostrar el tomate que está por aquel lado mientras vamos platicando con Efren y sobre sobre los paneles estos que tienen aquí para para trabajar el pozo así es que pues así empezamos este vídeo mi gente entonces vamos a ir para acá donde está el pozo para que les eches una invitación aquí a los suscriptores también si gustan echarse una vuelta por tu canal y les vamos a estar compartiendo más a detalle todo cada tapa del tomate de lo que le vamos a aplicar para obtener el fruto verdad acá lo que nos decía el pozo pues como nosotros somos dueños este no no sabemos muy bien cómo cómo se trabaja pero el pozo trabaja a pura luz solar cuando está el sol pues a la presión a todo no no sé los voltios que lleguen y nada pero él la cantidad de paneles son 60 paneles lo que tiene el pozo le sacaron creo que 6 pulgadas de agua y la bomba es de 20 20 caballos platicaba el dueño del pozo ajá y con esta agua bombea no ahorita tienen cuántas hectáreas tendrán por todas con riego unas 15 regamos unas 15 hectáreas no se riegan todas en un mismo día pues ni en un prendión edad ahí van como les dijera van en secciones hay una una vez por decir una vez aquí que un día que estos que son como unas dos hectáreas y media yo creo de limones por acá están los tomates son como otras dos y media fallecida para para el agua así le hacen entonces vamos entrando y aquí aquí les iba a decir yo pero explícanos tu mejor estar esta manguera nuestro amigo el dueño del pozo aquí tiene sus paños para regar todos sus dos sus limones aquí tiene una matriz que corre y por aquí nos pegamos abrimos y pusimos la llave de paso para que ya cuando queramos nosotros abrimos para el tomate y cuando no pues cerramos y ya toda el agua se queda aquí en su parcela de la edad tiene los limones que estos hace poquito yo creo los de regón tienen estos tienen agua ya tienen humedad y se están agarrando muy bonito están apenas recién plantados que gusten ver el tipo de riego ahí en mi canal aquí nosotros lo llamamos colores de rato o un riego tipo esprinco riego por aspersión también nos riega todo toda una mancha una mancha entonces aquí esto aquí empieza lo principal el pozo lo prendes y de aquí te abres la llave y aquí abrimos la llave nos manda el agua para el tomate aquí tenemos el sistema de inyección se llaman estos se llama venturi y es por donde donde fertilizamos todo lo que queremos inyectado por aquí lo fertilizamos este este cómo trabaja este sistema ver un ejemplo el agua viene de allá para acá este sistema por ejemplo viene el agua corriendo aquí la tenemos de paso para que se vaya la pura agua cuando lo queremos hacer que funcione abrimos las llaves esta y esta y esta lo que vamos a hacer la vamos a cerrar un poco un tanto que así la cerramos y ya toda el agua no se va de paso una entra por aquí entra y aquí ya una manguera este es el que hace la magia y lleva una manguerita que va directo al tambo o la cubeta lo que quiera donde la van a inyectar por aquí pasa el agua y aquí adentro está el sistema que hace que se opcione va chupando todo el fertilizante líquido y lo va revolviendo entre el agua y el líquido y ahí trae una regulación para lo que tú quieras regular en una hora dos horas tres a lo que lo quieras meter y ya pasa por aquí y ya se nos van para va para allá y aquí este tomate es nomás déjenme les digo que chula está este tomate aquí déjenme nos ponemos aquí al hilo a ver si nos puedes decir cuánto cuánto tiene de de trasplante este trasplantado este trasplantado apenas como quien dice apenas se nos está agarrando porque todos tenemos ya ven que una planta al trasplantarse se estresa se estresa mucho y pues tarda su ratillo en volver a volver a este tomate tiene esta sección de la manguera para acá tenemos tiene aproximadamente como 27 días más o menos casi el mes y así van las plantitas nada más que el celular así bien bien nos las alcanza a apreciar por arriba pero aquí acercándonos pues así está está muy bonita ¿qué hay que les has aplicado a esta ya? a esta de recién que la plantamos nos trajimos unas porciones de AgroSaint regimos diciendo AgroSaint unos enraizadores, aminoácidos todo lo aplicado todo lo aplicado y hace poquito aventamos un foliar por arriba que solo eran algas marinas y un poquito de troceto y un poquito de troceto y un poquito de manujarse a la planta que empiece a dejar su desarrollo vegetativo al 100% que no se nos atrase que siga que siga echándote que siga con ganas creciendo ¿verdad? porque si hay, pues esta parte tiene 15 días menos de plantado y también ya se está agarrando si también ya se miran, miran las plantitas el otro día que vinimos a ver que no grabé nos decías que estos guajillos como están muy chiquitas los aborta y se va si, haz de cuenta como esta flor mira esta no sé si se alcanza a apreciar la planta se nos atrasó un poco al trasplantar entonces, este, estos no los va a pegar ahorita porque no es su tiempo la planta no está totalmente desarrollada para pegar los frutos va a abortar, va a hacer que enrame y ya enramando, ya los que vayan dando esos hilos se van a pegar es mucha la diferencia entre esto y este acá acá se alcanza a verdear poquito poquito, poquito más ahorita a lo mejor la cámara no lo aprecia porque la planta está agarrando sol ajá la planta ahorita está agarrando el sol entonces el sol la tenemos a media altura pues no nos da color ni de allá para acá ni de aquí para allá ajá, pero en las mañanas y en las tardes que está el sol acostadito si alcanza a ver de un lado o de otro de otro, y todo esto se hace gracias a aquellos paneles que están allá gente gracias a los paneles y los pozos al agua, gracias al agua que tienen aquí todo esto miren mira que chulada de plantas, es la que están agarrando estas ya están agarradillas ¿verdad? y estas son las buenas, las que parten y se abren para los dos lados mira, que chulada ahorita, justo dejamos y te muestro por allá unos este de donde sacamos la planta ajá, no lo hicimos en el mar si bien donde sacamos la planta nos la trajimos y allá pues aquel va más aventajado ahora que no se estresó ni nada vámonos para allá entonces pues aquí es en donde está el otro tomate gente miren aquí es donde sacamos la planta estaba todo forrado nomás que ahí pusimos gente que le dieron una con la salón una una limpiadita para que les entrara más soledad y con aquí es como aquí en Guajira están ahí y hay un mato con Guajira ajá, hay muchas plantas que ya tiene su fruto mira, ya tiene aquí yo pues aproximadamente pienso que para que esté pareja la planta es una planta que me entiendo por un mes vamos a tener un corte ya hay mucha vida todo el tiene un mato que variedad es este si sabes o no el año pasado es variedad del año pasado pero la de esta semilla a mi me la habían traído creo que era de la sierra de Mazamitla la semilla de allá así se conoce esa variedad no, no, no tengo muy claro yo la están ni me había fijado esta planta está enferma esta lo que hay que hacer es quitarla esta bien arriscada esta hay que quitarla y echarla para donde no donde no vayan plagando azotas ajá pero si todos tienen sus guajillos uno es más chiquito que otro pero vamos a hacer que que se ponga parejo lo más parejo que se pueda lo más parejo que se pueda que vas a aplicarle aquí para después de esto ahorita que está en esa en esa etapa más o menos un llenado primero que nada vamos a a a practicar con con amigos que tenemos con ustedes que que son ingenieros pues que nos den algo para para que ya como casi nuestras familias se dedican pues casi todos ya es el puro tomate y si tenemos nuestras recetillas pero este no no todos los temporales ese mismo ahorita tenemos que como es la primera vez que echamos el riego hay que ver que es lo mejor para echarle para que nos pegue toda la flor y ya de ahí un llenado para que para que se haga y para conseguir un tomate porque hay hay veces que que una planta te da muchos tomates y grandes pero lo abres y y está vano vano no pesa ese no no nos da mucho peso nos da mucho rendimiento tiene mucho tomate pero no nos da peso lo que hay que buscar es que el tomate tenga un pues este grande o pequeño pero que este sólido sólido que este que sazone bien que sazone bien para que este de pesado que tenga buen peso así es todo esto es lo que este cuántas horas le metes más o menos de agua aquí creen y más o menos cuántos como cuatro horas cada tercer día cuatro horas cada tercer día hay veces que no podemos regar porque en veces regamos los limones estos acabamos ajá y en veces lo dejamos dejamos este que se marchiten en verdad pero ya después lo recuperamos lo hagamos de agua lo más que se puede ese pues ahí la tienen el agua y luego pues están los paneles solares no 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 les perjudica pues se da como ahorita que está haciendo mucho calor ahorita está bien para hacer agua es el mero fuerte para los paneles edad no más que ayer ya ahorita porque está ya es un clima pero ayer se le metió agua ayer se le metió ayer se le metió quita la humedad no está tan abajo no es ahorita porque porque tiene unos calorones por eso no se ve la humedad por arriba verdad pero si tienen si tienen humedad abajo aquí si van desarrollando muy bien edad pues ahí está como te digo que allá se estresa se estresa la planta de cuando la saca una el cambio da el cambio la estreja pero hay muchas plantas que destacan y además de estos como están tan bonitas las carajas y ya está ya como llevan cada coyuntura es un guaje cada coyuntura es un guaje cada coyuntura es un guaje es un tomate cada que se parte la planta es porque va a vendar un tomate si es esta chulada eh ya ves que aquí ya como quien dices es hallado pues ya ves que no aquí era donde estaban las calabajas aquí era donde habíamos sembrado los calabajos también por eso no se ve el surto tan tan perfeccionado y tan también y lado que no hay matas que está un poquito más pobrecillo de matas pero lo que hay está bien agarrado y también agarrado y pues aparte eso también de que no despega todavía más bonitos la planta este tomate les andaba haciendo vídeos el día que andaban plantando que andaban haciendo en cuanto vinimos y ya no lo habíamos dado hasta el día de hoy que se nos vino la oportunidad y pues así va y la inversión aquí pienso que es la pura sentida porque el tomate sólo nació la inversión no es mucha de la inversión que se le ha hecho hasta ahorita ya no más puros foliares a ver si nos invitas cuando anden haciendo los foliares que estás echando para que para ver cómo trabaja ese sistema de inyección de hecho yo pensaba meterle la cultivadora pero como te digo que no tenemos el surco bien figurado y hay muchas plantas muy bonitas entre él entre la calle entre la calle decidí mejor dejarlo así así va a quedar ya no lo vas a levantar surco y aquí sigue pues son tres etapas lo que te digo desde la manguera para acá allá es media hectárea lo que plantamos un poquito más yo creo no si por ahí es una media hectárea también y son tres etapas y apenas se está agarrando entonces aquí les dejamos este este vídeo y a ver si con alguna aplicación nos venimos a darle seguimiento a a ver si hay chancilla de grabar también una cosa u otra no se nos da la oportunidad pero vamos a tratar de darle seguimiento para que les dejes a la gente que guste ir a visitar tu página compadre ahí se buscan y también a darle seguimiento ahí más también voy a estar subiendo videos ahí pueden estar aquí en youtube también como la agricultor ahí tenemos muchas colaboraciones de mi primo y después ahí nos vemos despídete compa nos vemos en el próximo vídeo para seguir echando de ganas ahí a los videos y a la agricultura que es lo más bonito